¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile en el canal Un vídeo muy pero que muy importante porque en este vídeo, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy vamos a hablar de esta alfa cerrada que ya habían anunciado hace unas semanas la gente de Ubisoft Que iba a lanzar con este juego Rainbow Six Mobile Y que hoy, amigos y amigas, tenemos fecha, tenemos más información sobre esta alfa cerrada Para quién va destinada, quién la va a poder jugar y cuándo vamos a poder probar este juego Y cómo lo vamos a poder descargar y ese tipo de cosas Así que si te gusta Rainbow Six Mobile, te agradecería que dejases un like a este vídeo Te suscribieses al canal porque aquí, en este canal, vais a tener todo el contenido de Rainbow Six Mobile Que vaya saliendo poco a poco Y nada, espero que os mole muchísimo Sí que es cierto que, como digo, es esta la primera alfa cerrada Van a ir sacando más pruebas, van a ir sacando más cosas Así que si no podéis probar el juego, no os preocupéis porque Va a haber próximamente más alfas y más pruebas para probar Rainbow Six Mobile Así que, amigos y amigas, os dejo directamente Vamos a ver al director de la persona, el jefe, que ha hecho este queridísimo videojuego Y vamos a ver qué comenta ¿Vale? Son 3 minutos de vídeo En un vídeo que ha subido Ubi, hace nada, hace 15-20 minutos Y nada, hola a todos, soy Justin Swann El director creativo de Rainbow Six Mobile El equipo y yo llevamos años esperando este momento Para finalmente dar a los jugadores la oportunidad de probar nuestro juego Hoy estoy muy emocionado en anunciar el comienzo de nuestra primera alfa cerrada Me gusta Closet Alpha, amigos, de Rainbow Six Mobile La alfa cerrada comienza la próxima semana Y la buena noticia es Ahora dejaré o seguiremos escuchando a mi colega Antonio Pero lo más importante, la alfa cerrada comienza la próxima semana Es decir, estamos a martes La alfa cerrada de Rainbow Six Mobile comienza la próxima semana Es decir, a partir del lunes ¿Vale? Seguimos Antonio, sígueme comentando cosas, guapo Que todavía puedes registrarte en Rainbow Six Mobile Para tener la oportunidad de participar ¿Que quieres probar Rainbow Six Mobile? Abajo en la descripción te dejaré el enlace de su página Para que te registres y puedas loguearte Para que tengas la oportunidad, la suerte, mejor dicho Para que puedas jugar Rainbow Six Mobile Que ahora comentará en qué sitio se puede jugar ¿Vale? Que eso es otra Igualmente vais a tener el vídeo próximamente enseñando a cómo poder registrarte y demás ¿Vale? O sea Register on Rainbow Six Mobile Rainbow Six Mobile es un juego gratuito diseñado desde cero para dispositivos móviles Para esta prueba en vivo necesitará un dispositivo Android para participar ¿Vale? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Perfecto El día que comience la prueba, los participantes seleccionados recibirán un correo electrónico Es decir, el día que en este caso ya se pueda jugar Rainbow Six Mobile O abran, por así decirlo, los servidores Os llegará Bueno, la gente que se haya logueado lógicamente Y la gente que se haya registrado para poder probar este juego Os llegará a pocos No a todos Sino a pocos Un correo electrónico Bueno, que ahora lo explica mi colega Con un código ¿Vale? Con un código e instrucciones sobre cómo descargar el juego ¿Vale? O sea, que estaros atentos al este ¿Vale? Son conscientes que en la primera alfa cerrada Tal, no sé qué Pueden haber errores y todo esto Lo tenemos todos claros, ¿no? Yo creo que no hace falta comentar de que esto es una alfa cerrada Y una alfa cerrada es igual a muchísimos errores Un juego sin terminar Un juego que es una alfa cerrada ¿Vale? No estamos hablando ni de una beta cerrada Ni de una beta abierta Hay mucha diferencia, mucha diferencia Entre una alfa y una beta ¿Vale? Una beta es lo máximo que se aproxima a lo que es el juego real Una alfa se aleja mucho de cómo va a ser el juego real ¿Vale? Quiero dejarlo claro Vamos allá También sabemos que debido a la naturaleza de invitación inclusiva Es probable que tenga algunas Bueno, que van a haber bots Básicamente en la partida es lo más seguro ¿Vale? Porque no van a invitar a todo el mundo Como he comentado antes Y van a haber lo más seguro Bots en las partidas Para que lógicamente pues Se llenen los games Y puedas probar el juego tranquilamente, ¿no? Sin embargo Es extremadamente importante Que hagamos esto temprano Y con acceso limitado La verdad que sí Pienso como tú, amigo Para que al final podamos brindar La mejor experiencia posible a todos los jugadores Estoy de acuerdo Debería a esto Si puede participar en esta prueba Participa y mucho en Discord Bueno, promociona el Discord Perfecto Me gusta Vamos a hablar de más cosas, amigos Esta alfa cerrada Ojo con esto Ojo con esto Esta alfa cerrada No tendrá NDA Muchos de vosotros no tendréis ni idea de lo que es esto Pero básicamente es un contrato de confidencialidad En el cual Si hay pruebas Que, bueno Hay muchas pruebas de videojuegos Que tiene este Este contrato Y este NDA Que básicamente pues Lo que hace es que No puedas Grabar Ni subir nada de contenido A tus redes sociales Ni hablar Ni hacer absolutamente nada ¿Vale? Pero Lo de MusicX Mobile Dice que no Dice que no habrá NDA de por medio Así que todo el mundo Podrá subir contenido Podrá dar su opinión Y hablar Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Sí, sí, claro Ya lo has dicho varias veces Exactamente Claro La calidad y el contenido No está terminado Es lo que comentaba antes Chavales Esto es una alfa cerrada Y como digo No tiene nada que ver Con una beta cerrada Como una beta Con una beta abierta Perdón Que no sé hablar Entonces ¿Qué pasa? No hay NDA Todo el mundo puede hablar de esto Todo el mundo puede publicar cosas Así que Bueno Básicamente podéis hablar De todo lo que queráis Quiero decir Probáis el juego Y queréis Pasarlo un vídeo A vuestro colega Lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema Si queréis subir un vídeo A YouTube Lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema ¿Vale? No va a pasar absolutamente nada En la gran mayoría de casos Aunque tengas NDA No pasa absolutamente nada Pero bueno Es mejor que no lo tengas Y que lógicamente Te quitáis de esos problemas ¿No? Vale Esto es muy importante Ahora Puede que se pregunte En qué territorios Tendrá lugar Nuestra primera Alfa cerrada ¿Qué gente Va a poder jugar La alfa cerrada De Rainbow Sixth Wild? Vamos a ver qué tal A ver qué me dice Mi colega Federico Queríamos hacer algo Un poco diferente Esta vez Y sabemos que América del Norte Ha tenido bastante mala suerte En lo que respecta A las primeras pruebas De juegos Debido a esto Estoy muy emocionado De anunciar Que lanzaremos Nuestra primera Alfa cerrada Díselo Antonio En Canadá Estados Unidos Y México Es decir La gente de EU De Europa Se come una mierda ¿A qué me refiero con esto? La gente de Europa En principio No podrá jugar Rainbow Sixth Mobile Esta alfa cerrada Quiero dejarlo claro Solamente podrá jugar La gente de Canadá De Estados Unidos Y de México ¿Vale? Grande México Nadie más ¿Vale? Esto ha pasado muchas veces La gran mayoría de veces Pues En Europa Yo me esperaba Que también Iba a pasar La gran mayoría de veces En Europa Pues como digo Se le da acceso A todo el mundo Tipo De Europa además Pero esta vez no Esta vez le han querido dar Paso A NA Y aquí lo tenemos ¿Vale? Canadá Estados Unidos Y México Así que Los de EU Nos comemos Cuatro mocos O sea Pero no se preocupe Habrá muchas más regiones En el futuro cercano Gracias amigo Es lo que hay ¿No? Ahora Hablemos de lo que puedes Esperar en el juego Durante nuestra primera Alfa cerrada Esta es una prueba Puramente técnica Sobre el juego básico Lo que esto significa Es que no habrá sistemas De progresión Ni personalización Pero podrás unirte A tus amigos Jugar como 16 De los operadores Más clásicos Y competir en dos De los mapas Más icónicos De Rainbow Six Border y Banco Es decir Bueno Border y Banco Border Frontera Banco Bueno Bank Banco ¿Vale? Perdón Perdón ¿Qué me he dicho ahí tío? Durante nuestra primera prueba Habrá dos modos de juego Bombas Y Área segura Asegurar la zona Incluye toda la destrucción icónica Y las habilidades únicas De cada operador ¿Vale? No sé que ha dicho más ¿Ha dicho algo más? ¿Qué hace que estos modos Sí Bueno Perfecto Tenemos Bombas y asegurar la zona Bombas En el próximo mes En el próximo mes Continuaremos haciendo pruebas No sé qué No sé cuántos Abiertos Y transparentes Con nuestra comunidad Y continuaremos compartiendo Todas las cosas emocionantes Que suceden con Rainbow Six Mobile Sin embargo En este momento Nuestra principal prioridad Es tener el juego en tus manos Y trabajar juntos Para hacer la mejor experiencia De no sé qué Eso es todo Gracias Antonio Muchas gracias por tu charla Sinceramente Me ha sorprendido Porque la verdad Que no metas a la gente de Europa Para poder probar tu juego Me parece algo Bastante Bastante Pero bueno Supongo que Que vosotros Mis suscriptores Mexicanos Pues me pasaréis Algún que otro vídeo Para que yo pueda reaccionarlo Y crear contenido Sobre Rainbow Six Mobile Igualmente No preocupéis Porque va a haber Más alfas Va a haber Más pruebas Y yo creo que esto Quiero decir Tipo Va a haber muchas más pruebas ¿Sabéis? Entonces no hay ningún tipo De problema Pero bueno Lo que os digo Básicamente Este vídeo Con un poco de información Información Sobre la alfa cerrada De Rainbow Six Mobile Estados Unidos Canadá Y México Son los únicos Que pueden probar Esta alfa cerrada Nadie más Puede probarla Solamente A esta gente De estos lugares Les va a llegar Correo Si se registran Con el enlace Que tenéis abajo en la descripción Y como he dicho Al principio El vídeo Si te ha gustado El vídeo Si te gusta Rainbow Six Mobile Te anima Que te suscribas A este canal Porque aquí Tendrás todo el contenido En base A este juego Así que amigos A mí me da su placer Como siempre En los próximos días Tendréis un vídeo De cómo registrarse Para tener acceso A Rainbow Six Mobile Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao